¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo estoy otra semana más por aquí y esta vez con mi prima Xenia. ¡Hola! Y vamos a hacer un vídeo las dos juntis. Ella me va a hacer de modelo porque resulta que llega la época, ¿eh? De promociones, otra vez. Promociones, graduaciones, más o menos lo mismo. Llega la época de graduación. La idea ha sido tuya, ¿no? Que un día me instigarse y me dijiste... Que me graduó en marketing y nada, le dije que me maquillara para ese día. Ya que sabe maquillar tan bien y esas cosas. Ella es la que estudia, yo la que maquillo. Nos complementamos bien. Y nada, le dije, pues mira, aprovecha y me hace un maquillaje. Salimos las dos y esto. Y la verdad es que como no tengo ningún vídeo de maquillaje maquillando a alguien, siempre me maquillo yo misma. Y dije, ¿por qué no? Está bien la cosa. Y así que aquí estamos. Ya quería algo no muy... Sencillo, pero que se viera, pero... Lo típico, quiero que se viera, pero no. Pero no. Que se viera, pero no. Entonces, pues nada. Que valga de día y de noche. Sí, porque valga de fiesta y luego hacéis fiesta de noche. Claro, la graduación es a las 7 de la tarde y luego ya hasta las 7 de la mañana estás de fiesta. Entonces, tiene que resistir tanto los brillos, no sé qué. Los brillos, los lloros, las emociones. Los lloros, que lloren. Todos va a estar prufes. Pues le he hecho un maquillaje en tono turquesa y marroncito porque va a llevar un vestido turquesa. ¿Es de largo o es corto? Es largo, largo. Largo, largo, largo. Muy chiquita. ¿Y qué te pasa en el pelo? No lo sé. Mi madre me está haciendo una coronita de estas con florecitas, como se llama ahora. Y es que las dos, las dos somos Rapunzeles. A ver, una para arriba. Somos Rapunzeles las dos, es lo que hay. Me los quiero ondular un poquito así y echármelo un paldadito porque la espalda del vestido es... Al aire. Al aire. Ah, pues entonces sí. Si queréis ver este maquillaje y cómo se hace, pues quedad a ver el vídeo para ver el paso a paso. ¡Bien! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.